Música Siguen atrapando grandes por culpa del contrabando Amador García arrestaron y a un gallito de buraco En los Estados Unidos los gringos siguen triunfando Amador y a Marcial Reyes hace años los perseguía La DEA y el FBI pero de ellos se reían A los hombres más astutos también se les llega el día Amarse a Reyes presentan con un falso colombiano Música Y del reclusorio norte le enviaron a un mexicano Era un cancho de la DEA del gobierno americano Música Hicieron el primer trato de cien kilos de la fina Marcial Reyes desconfiado pues Amador no se diga Vieron la estrella del sherry en los cien kilos de harina Música En Corosville, California fue donde los traicionaron Música Luego que se dieron cuenta al colombiano golpearon Le dieron dos pistolazos y luego lo desarmaron Música Imposible de escaparse la trampa ya estaba puesta Música Amarse al reyes le apuntan con metrallas y estopetas Y Amador con dos pistolas lo arrestan contra una puerta Música Adiós mujeres hermosas nos volveremos a ver Les encargo a mis amigos que se cuiden de la ley Amador y amarse al reyes hoy les tocaba perder Música